hola mi gente bienvenidos a una vez más a mi canal en el día de hoy vamos a estar visitando un lugar súper súper pero súper maravilloso que estaba loco por conocerlo desde hace tiempo y es fusterlandia aquí en cuba en el día de hoy quiero mostrarles toda la obra de fuster un artista ceramista y grabador cubano que no sólo quiso llevar su arte a su estudio en su casa sino que lo quiso expandir a todo un pueblo y no sólo mostrarles la obra sino que también lo quiero entrevistar para ustedes para que ustedes lo conozcan bueno y ya sin más vamos a adentrarnos en este barrio tan hermoso y tan peculiar de aquí de la habana para conocerlos y yo junto a ustedes porque yo tampoco lo conozco por allá por 1992 en pleno periodo especial fue cuando fuster hizo su primera obra el muro de su casa las personas le decían que estaba loco porque gastaba el poquito dinero que tenía para hacer eso y él decía que él era un soñador que él soñaba con esto con un mundo de colores y hoy lo logró y el pueblo de jaimanitas entero le agradece a fuster todo lo que ha hecho porque éste era antes un pueblo de pescadores y hoy es un pueblo de la cultura donde diariamente vienen muchos visitantes alrededor de 20 ómnibus que son como 500 personas que vienen a conocer este lugar a ver sus obras y con ello el pueblo completo se beneficia una de todas las cosas que quiero mostrarle que no es sólo seguro en general sino obras en específico que él ha hecho a cada persona o a cada país que lo ha identificado o lo ha marcado en su obra y una de estos es el homenaje que le hizo a gaudí aquí vemos diferentes representaciones de países como bulgaria brasil haití y república dominicana algo interesante que podemos encontrar aquí son frases que fuster pone de diferentes artistas y no sólo de artistas sino también frases escritas por él como ésta que les voy a mostrarla ahora mismo primeramente déjenme enseñarles a Arielito que va a ser el guía de nosotros en el día de hoy es sobrino de fuster y bueno a ver dime a Arielito, esto aquí esto aquí que podemos ver es un bar pequeñito para recibir a los visitantes cuando lleguen se les brinda algún trago y esta es toda la entrada aquí vamos a ver ahora el olimpio el homenaje a los cinco héroes a esta obra fuster le llamó la mesa de los cubanos y cuando vienen los visitantes muchas veces se sientan a comer aquí una reinterpretación de fuster inspirado en prancusi con una de sus obras llamada la mesa de silencio esto está súper linda aquí me encanta me encanta miren esto miren cómo se ven los elefantes rosas de aquí bueno y ya llegamos al olimpio es esta aquí miren cómo se ven la bandera cubana la fusterlandia no se cobra la entrada entonces pero hay muchos extranjeros muchos turistas y muchos visitantes le pidieron a fuster que como pudieran de algún modo no contribuir con el proyecto voluntariamente entonces se nos ocurrió hicimos este muñeco de cerámica que le llamamos perico que dice you can make your contribution to the proyecto here que es todos los visitantes que quieran dar la contribución al proyecto pudieran donar lo que deseen en el voluntario en este muñeco aquí podemos ver varias obras de fuster donde los visitantes pueden venir y pueden comprar y así contribuyen para el proyecto como dice fuster para lograr crecer más esta obra bueno mi gente aquí estamos en la casa privada podemos decir de fuster en este lugar todos los domingos se hacen actividades y vienen artistas como guardo mendoza cantada guía de y muchos más así que ya saben los domingos aquí se hacen muchos espectáculos bueno primeramente agradecer a fuster agradecerte por haberme recibido aquí en su humilde hogar bueno y nada quería entrevistando saber que me contara un poco sobre todo a su arte sobre todo lo que ha logrado que sé que que salió desde muy pequeñito desde su estudio pero como logró llevarlo a todo su barrio a que fuera tan reconocido nacional e internacionalmente bueno para el cumplido tuyo de decirme todas esas cosas bonitas te respondo que el agradecido soy mi trabajo en el arte tiene ya más de 50 años todo esto que ve alrededor por aquí es el trabajo de mis últimos 40 años que es la obra esta arquitectónica de utilizar la pared de las casas los muros como quien usa los lienzos como base para desarrollar mi trabajo artístico repito un trabajo de mucho 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 años y llegué a este trabajo haciendo cosas no diferentes esculturas cerámicas mucha pintura mucho dibujo y así llegué hasta este momento de lo que ustedes ven aquí en Jaimanino ¿Usted estudió arte? bueno yo estudié en una escuela de arte en los años 60, 60 y pico y ahí tuve compañeros valiosos ¿no? todos los que tú conoces la vanguardia de chocolate y otros y artes plásticas porque las escuelas de arte y eso no gradúan artistas gradúan técnicos tú aprendes la técnica pero es en realidad trabajo, la vida lo que te va a llevar a que te diga arte a ser el artista claro a tener la originalidad de cada artista sí, cada uno tiene lo suyo ¿no? ¿cuándo fue el momento en que usted decidió llevar su arte desde su estudio que usted dijo no, no, que va, yo tengo que salir de aquí y quiero sacarlo más? sí, ese salto que tú me hablas pues vino en el año 1994 ¿fue poco a poco o usted dijo no, yo quiero hacer esto? fue poco a poco yo tenía un cosquillillo ¿no? y unos deseos tremendos de empezar a hacer esto en mi imaginación, pero las condiciones no las había creado lo había soñado en los años 80, en uno de mis viajes al extranjero viendo obras de Brancuzzi, la misma obra de Gaudí en Barcelona y me habían llamado la atención los espacios abiertos así y hacer obras ¿no? paredes de casa, casas y edificios, pero bueno cuando estuve creada las condiciones fue en esa década del 90 en pleno periodo especial era como un reto, a mí me encantan los grandes retos ¿no? de poner una escultura en el mar con la girafa ¿no? y hacer cosas ¿cómo se tomaron los vecinos? eso desde usted, hicieron todos esos trabajos en la fachada de las casas usted fue directamente a hablar con los vecinos, algún vecino se opuso, los vecinos sí, le dijeron venga Fuster, coja la fachada de la casa hablando en cubano pero mira, en un principio cuando comencé, me recuerdo que la primera vecina que vio mi frente no ha hecho me dijo, que lindo, a mí me encantaría que mi casa fuera así como la tuya ¿no? y entonces ella me dice, yo quisiera que le pusiera Villa Iris y entonces ahí mismo yo le dije, está bien, ella fue la primera que le dice, después la otra vecina me dijo lo mismo y así, poco a poco, me fui haciendo cómplice de los vecinos hubieron muchos que me dijeron, no, no, yo no quiero eso en mi casa ¿y aún en estos tiempos todavía no quieren? no, porque el problema es que yo no le pregunto a nadie si quiere o no quiere el que quiere viene y me lo dice ya oh mira, me encantaría y bueno, vamos a ver cuando tengamos creadas las condiciones porque es un trabajo que yo mismo pago, ¿entiendes? es mi dinero ¿no? es mi trabajo artístico y yo lo pongo para hacer eso ¿usted hizo todo este trabajo solo porque es difícil? no, 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 yo tengo una brigada que cuando empecé solo empecé a formarla y a medida que íbamos avanzando fui incrementando hasta las personas que me ayudaron la gente se fue perfeccionando porque fuimos estudiando para poder hacer esculturas que en aquel momento no lo hacían eran casi imposibles claro, fue poco a poco, fue un trabajo de desarrollo colectivo en el cual la gente tuvo que aprender ¿no? y yo también tuve que aprender ¿cuál es su obra? la obra que a usted le marcó la obra más importante de usted bueno, yo tengo cosas que han llamado la atención a la gente, yo la obra que es más importante yo no la he hecho todavía, la estoy haciendo, pero el olimpo de los cinco, el homenaje a los cinco héroes que es una plaza de bandera con una mano puesta así a la altura de un tercer piso otra obra muy audaz que se llama mañana será demasiado tarde, son cosas que fueron muy laboriosas y que a mí me gustan ¿por qué le ha gustado mucho a las personas? no, a mí me han gustado, esa coincido con la gente por lo compleja ¿y cuál es esa obra tan importante que me lo pudiera decir, la que todavía no ha hecho? esa todavía no se me ha ocurrido estoy haciendo cosas ¿no? por ejemplo cúpulas, estoy haciendo un lugar que va a ser en el año 2022, ya en el 2021 no va a poder ser que se va a llamar cría cuervo y tendrás un elefante rosado que va a ser como un bar de tapas ¿no? que estoy preparando para ese entonces precisamente para ganar dinero para poder seguir trabajando he solido preguntar que usted, tengo entendido que es gratuito entrar a su negocio sí claro, sí, sí pero usted no gana nada, no, no, claro porque hay que buscar su negocio también, su manera de... mi negocio está en que por ejemplo, tengo una galería y la visitan la gente y esa galería la gente compra cosas y eso es lo que yo gano, lo que yo gano, con lo que yo gano lo invierto en nuevas cosas para ganar dinero para poder seguir manteniendo esto ¿no? bueno entonces ya hasta aquí, termino la entrevista, muchas gracias hasta aquí bueno eh, suscríbanse al canal de Yoliene que es el mejor canal de todos los canales usted que lindo esto aquí, que la casa es hecha como de un barco el modelo de un barco y tiene agua por debajo y todo este muro fue derrumbado durante el paso del ciclón Irma luego Fuster los reconstruyó de una manera especial para que el pueblo de Jaimanitas los recuerde y esta que vemos aquí es un homenaje que le hizo a un general que vivió en su actual casa antes de que él la comprara este es el nuevo proyecto de Fuster para el 2022 y se llama cría cuervos y tendrás un elefante rosado los diseños son de los más diversos mostrando por ejemplo, paisajes de la historia cubana como un mosaico del yate Gramma y su tripulación revolucionaria así como un homenaje a Fidel y su mejor amigo y bueno mi gente es aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así déjenme sus likes y déjenme sus comentarios también compartan con sus amigos y recuerden que si tienen un sueño nunca paren hasta conseguirlo porque todo es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!